¿Por qué un programa tan extraordinario termina así? ¿Por qué Molina se precipitó en el abismo? ¿Fue por culpa de una mujer? ¿Fue la consecuencia de una vida de placeres y desenfrenos? Decime que soy la única en tu vida. Voy a ver quién viene. ¿Quién es? Soy Carla, tu único amor. Decime que soy la única mujer en tu vida. Hácelo. Voy a ver quién es. Estuve pensando en vos todos estos días. La última vez que nos vimos me faltaron 20 pesos de la cartera. Deberías contar mejor la plata antes de irte. Recordando el show de Alejandro Molina. Viernes a las 22.30.